bueno como siempre aquí les compartimos todo lo que es valioso hoy estamos compartiendo este como poner malla yo sé que nosotros ya algunos quizás no nos vieran si algunos llegaran en vivo ya saben compartir vídeo como como sacar a ustedes están viendo allá nosotros tenemos basura vamos a ver toda la basura de lo que sacamos vamos a ver ya les voy a caminar que son como lo cortamos lo cortamos pieza por pieza con que con un grinder con una máquina que ya lo vieron si no lo han visto buscan mi vídeo ahí mismo hoy les queremos compartir cómo se pone malla mucha gente dice no yo sé es facilito ok nosotros no hacemos todos los días ese trabajo hacemos diferentes trabajo ok pero les vamos a compartir lo que hemos aprendido aquí en youtube en otras en otros lados donde yo les voy a poner un link si quieren saber más de alguien profesional nosotros somos profesionales pero lo que estamos haciendo aquí todos pusimos que pusimos playbook nuevo ok ustedes están viendo que la malla tiene un lado para ponerlo porque no no tiene un lado diferente les voy a enseñar aquí ok me falta un pedazo ok vamos a ver una idea aquí ustedes están viendo mira cómo brilla ok hay un lado que brilla porque vamos a ver aquí ustedes si yo lo dejo así bueno lo vamos a dejar un poco más lejos mira cómo brilla este el brilloso hay una capa acá aquí tiene una caída si lo pones así cuando tú pones tu cemento que va a pasar se te van cayendo todo y si se quedan yo al inicio no sabía no no crean ustedes que yo nací ya con eso empecé a buscar información y dice algunos trabajos y me acuerdo bien que eso tiene algo que ustedes están viendo aquí tiene que caer para adentro ok nosotros pusimos con unas que con este tipo ok vamos a ver aquí hay un error yo les voy a contar a mí a mí me falta otro aquí ok aquí todo está bien lo pusieron bien todos aquí unas personas uno de mis guys que se confundió y no se dio cuenta y les voy a enseñar un ejemplo muy y eso tengo que sacarlo mira ustedes están viendo este lado aquí tengo que sacar eso porque porque lo pusieron al revés si ustedes van a ver eso está brilloso quiere decir que no lo están poniendo bien ok porque cuando van a poner los tucos el cemento no se va a pegar así que los que saben me entienden lo que estoy hablando así que tú también puedes hacer si es y si si tú lo estás estás haciendo tu casa o tú quieres saber o quieres buscar un profesional en tu local sólo puedes hacer aquí también nosotros tenemos compañía gracias por visitar mis contenidos aquí estoy en construcción ya tengo 20 años en construcción pero no hago el mismo trabajo hacemos diferentes trabajo hoy quise compartir esta información que yo sé que si tú andas buscando por esta información si pasaste por mi vídeo no olvides dejarte un like o comparta con tus mejores amigos los que están aprendiendo de remodelación de todo tipo de trabajo que nos vemos hasta el próximo vídeo si te gustó el vídeo no olvides compartir o manda a tus mejores amigos hasta la próxima